Fernando, buenas noches. Por acá tengo Alejandro. Hello, buenas. Buenas noches, Alejandro. Por acá tengo Vicente Lillo. Buenas noches. Buenas noches a todas las personas que hoy día se nos van uniendo a esta sesión. Anabel, buenas noches. Buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Espero que hayan tenido un excelente día. Como dice por acá David, creo que nos decía que hace harto frío por acá. Buenas noches aquí las personas que van llegando. Paola Guayo, buenas noches. Fernando Bustamante, buenas noches. Muy bien, vamos a ver cómo está el ciclo de estudio en que nos encontramos hoy día. Antes de empezar, quiero contarles. Edgardo, buenas noches. Ayer quedamos con una pregunta que yo les dije que iba a consultar porque no estaba segura, pero ya consulté y claramente estábamos en lo cierto. Hablábamos del PCI. ¿Se acuerdan que había una pregunta que decía que tenemos que aumentar el aire, los neumáticos, ¿verdad? Había una pregunta en el caso que llevásemos mucha carga o el vehículo fuera muy pesado. Entonces, había que aumentar el aire en los neumáticos. Muy bien. Pero la pregunta que me hicieron fue, ¿y cuánto es el PCI? ¿Cuánto tengo que aumentar? ¿Ok? Y habían personas que decían 2, 3, 5. Buenas noches, Joana. Buenas noches, Watson. Tremendo frío. Soy de país tropical. Pobrecito, me imagino. Buenas noches, Carmen. Bueno, la respuesta correcta en este caso del PCI. ¿Cuánto PCI tenemos que aumentar a los neumáticos? Es de 2 a 3 PCI como máximo. No puede ser más allá. De 2 a 3 PCI como máximo. Es la respuesta que, por supuesto, teníamos pendiente desde el día de ayer. ¿Ok? Jesús, buenas noches. Muy bien. Aquí está el ciclo de estudio. Como ustedes saben, se compone de 10 sesiones donde todos los días vamos a estudiar un capítulo del libro del conductor. Hoy día nos corresponde, ya vamos terminando este ciclo de estudio que comenzamos hace dos semanas. Vamos en la sesión número 9 que habla sobre informaciones importantes. Fíjense que este es el último capítulo del libro del conductor, ya que mañana nos vamos a centrar en la pauta del examen práctico. Vamos a estudiar punto por punto qué es lo que nos van a evaluar al momento de subirnos al vehículo. ¿Ok? Entonces, hoy día vamos con el último capítulo del libro del conductor. Les recuerdo a todos y a todas el método de estudio que siempre recomendamos en práctica test. Realicen muchos test, muchos, muchos test. Ahí está la clave para poder aprobar el teórico. Muy bien. Lean el libro. Siempre es bueno leer el libro. Repasarlo un capítulo al día. Recuerden no llenarse de información. Y, por supuesto, participen de las clases, que es aquí donde se aclara todo aquello que no se comprende en la lectura. Muy bien. Ahí está el método que siempre recomendamos en práctica test. Edgardo me dice, claro, profe, por eso ayer le dije que el máximo eran 3 PCI. Totalmente, Edgardo, estabas totalmente en lo cierto. Hoy día solamente, por supuesto, que yo te dije que íbamos a confirmar, por supuesto, la información, porque yo no estaba segura, pero claramente es así. Así que, felicitaciones, Edgardo, ya que, por supuesto, tenías la respuesta correcta. Muy bien. Comencemos, entonces, sesión número 9, informaciones importantes. Hoy día nos vamos, por supuesto, estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial, que es practicates.cl. Nos vamos a la sección de temarios. Nos vamos donde dice temario B. Y aquí están todos los capítulos del libro del conductor. Y nos vamos a aquel que dice informaciones importantes. Y aquí está el capítulo que vamos a estudiar el día de hoy. Perfecto. Informaciones importantes. A ver, acá tengo unas preguntas. Ah, Luis Machuca, buenas noches. Miriam Tolosa, buenas noches. Bienvenida. Informaciones importantes. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Este es el último tema del curso para la obtención de la licencia clase B. Vamos a tratar informaciones importantes, como la actuación que debemos llevar a cabo en caso de siniestro de tránsito. Especialmente si alguno de los vehículos involucrados transporta mercancías peligrosas y documentos que todo vehículo debe llevar. ¿Cómo tenemos que comportarnos en caso de siniestro? La ley de tránsito nos obliga a detenerse a personas que han participado en siniestros de tránsito. Buenas noches, Nayarit. Con o sin culpa en la causa. En que resulten personas lesionadas o muertas. Para prestar ayuda que fuese posible y dar cuenta a la autoridad policial más cercana. El incumplimiento se va a sancionar dependiendo de los daños que cause. ¿Con qué? Con multas, suspensión de licencia, inhabilidad perpetua para conducir vehículos y penas de cárcel efectiva. Les recuerdo que en este caso el tipo de sanción que va a tener la persona que causa este siniestro por supuesto va a depender claramente de todos los daños que cause y también si la persona ha bebido o no ha bebido alcohol. Les recuerdo que en ese caso comienza a actuar la ley tolerancia cero y la ley emilia en caso de estado de ebriedad. Y desde ahí por supuesto se empiezan a ver qué tipo de sanción va a tener esta persona. Watson, ¿qué es el PCI? El PCI es el nivel óptimo de aire de los neumáticos, Watson. A eso se refiere. ¿Qué deben hacer todos los conductores en caso de siniestro de tránsito? Primero, detener su marcha, prestar ayuda al que fuese el posible afectado y dar cuenta a la autoridad sobre el hecho que ha pasado. No dar aviso a la autoridad y fugarse es un delito que puede llegar hasta la pérdida de por vida de la licencia de conducir además de penas de cárcel efectiva de al menos un año. ¿Qué hacer al detenerse para ayudar en caso de siniestros? Primero, los choques y posteriores incendios son una amenaza peligrosa. Avisar a los demás con luces del vehículo y artículos reflectantes. ¿A qué se refiere a los demás? Se refiere a los otros conductores para que los otros conductores puedan ver que más adelante hay un siniestro y por supuesto esto no se vaya a convertir en algo más grave. Apagar los motores de los vehículos y por supuesto no fumar. Los primeros auxilios en caso de siniestro de tránsito ante personas heridas. No moverlas. No trasladarlas ni moverlas. Solo podrá mover a algún herido excepcionalmente ante peligro de incendio, explosión o atropeño. Hábleles con calma y déles seguridad. Evite movimientos innecesarios. Mantenga a la persona abrigada y cómoda. No abandone a menos que lo haga para pedir ayuda. No les dé nada de beber. Muy bien, a ver, aquí me voy a detener un minuto en el segundo punto. Dice, no trasladarlas ni moverlas. En el caso que una persona esté herida, el libro del conductor es súper enfático en decirnos que no tenemos que trasladar a las personas por cuenta propia. Ya que, como primera instancia, al moverlos y trasladarlos, puede causar más daño del que ya tiene. Como segunda instancia, en este caso, en el caso que la persona esté muy herida y fallezca en el camino, por supuesto que ahí usted va a tener que enfrentar temas legales importantes posteriormente. Muy bien. En este caso, se nos recomienda en todo momento, por supuesto, esperar el servicio de emergencia. En este caso, y el último punto, cuando dice, no les dé nada para beber, también nada de beber y tampoco de comer, ¿ok? Recuerden que en este caso, en este caso, no sabemos cómo se encuentran los órganos internos de esta persona, por lo tanto, podría ser muy nocivo dar algo de beber o de comer, ¿ok? Alejandra me dice, profe, disculpe, no tiene nada que ver con el tema, pero esta clase es la misma de la mañana. Sí, Alejandra, es la misma clase. Todos los días hacemos la misma clase con Mauricio, él hace clases a las 11 de la mañana y yo hago clases a las 21 horas. Siempre hablamos el mismo tema para poder acomodarnos en los diferentes horarios que tienen las personas. Hoy día, de manera excepcional, me tocó hacer la clase de las 11 de la mañana, por lo tanto, es la misma clase que vimos en la mañana, ¿ok? Porque Mauricio, en este caso, estaba con un inconveniente personal, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer si se ha detenido la respiración? Limpie la boca del herido retirando cualquier objeto que pueda obstruir su respiración, como prótesis dentales e incluso tierra. Libere su cuello de ropa o elementos que pudieran obstruir su respiración. Si es posible, lentamente póngalo de lado. Podría mejorar su color y respiración. Si no mejora con el paso anterior, dele respiración artificial. A ver, aquí me voy a detener y voy a explicar lo mismo que expliqué en la mañana por si alguno de ustedes estaba. Generalmente, cuando yo digo esto, siempre hay un trabajador del área de la salud que siempre me corrige y me dice que eso ya no se usa, ¿ok? La respiración artificial, de la forma que lo describe el libro del conductor, ya no se usa y ya no se tiene que hacer, ¿ok? En este caso, claramente, yo les creo a los trabajadores de la salud, claramente, ellos son los especialistas preparados frente a esto. Pero, ojo, que el libro del conductor todavía no se ha actualizado en esa materia. Por lo tanto, el libro del conductor te sigue diciendo que hay que dar respiración artificial. En el caso que a usted le pregunten en el examen sobre esto, usted sí tiene que poner que se debe realizar este procedimiento, ya que el libro del conductor todavía lo dice, ¿ok? Así que eso es muy importante que lo aclaremos. Buenas noches, Katherine. Entonces, estamos hablando de la respiración artificial, apretando sus fosas nasales con una mano y levantando la barbilla con la otra. Debe introducir aire en su boca hasta que el pecho se expanda. Luego, deténgase y repita el procedimiento cada cuatro segundos y hasta que la víctima logre respirar. ¿Qué? Es posible insuflar aire por la nariz de la víctima y especialmente en el caso de niños, por la boca y la nariz al mismo tiempo. ¿Qué tenemos que hacer si la persona está inconsciente pero sí respirar? El movimiento puede dañar más una espalda lesionada, por lo tanto, mueva a la víctima solo en caso de peligro. En el caso que la persona esté expuesta, no sé, a un atropello, a un incendio, quizás a otro tipo de daño, tenemos que moverlo. Si la respiración se dificulta o se detiene, repita el procedimiento anterior. Se refiere, en este caso, a la respiración artificial. ¿Qué tenemos que hacer si la persona está sangrando? Aplique presión manual firme sobre la herida, usando de preferencia un material limpio, sin presionar algún cuerpo extraño en ésta. Si la persona tiene incrustado algún cuerpo extraño, un vidrio, un fierro, etc., por supuesto, no podemos presionar sobre ese cuerpo extraño. Muy bien, porque vamos a causar más daño del que ya tiene. Coloque una venda o paño largo para detener la hemorragia. ¿Cómo tenemos que ayudar a heridos o lesionados en siniestros de tránsito? No les dé alimentos ni bebidas. No traslade heridos en vehículos particulares, por lo que ya les expliqué anteriormente. Y no quite el casco si se trata de un motociclista. Recuerde que los motociclistas reciben un impacto bastante fuerte. Y al tratar de quitarle el casco que está tan apretado, podemos causar, por supuesto, muchos daños en la cervical. Muy bien. Y en su columna vertebral. Aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo sobre este tema. ¿Qué tenemos que hacer en el caso que haya un siniestro con un vehículo que transporta cargas peligrosas? En las vías es posible encontrar vehículos que transportan cargas peligrosas, como compuestos explosivos, inflamables o corrosivos, entre otros. Todos estos vehículos deben llevar rótulos especiales que especifican lo que transportan. Tal como vemos en esta imagen, todos los camiones que transportan estas sustancias tienen que llevar estos rótulos. Para saber, en este caso, de qué se tratan. Si vemos que hay un siniestro o un accidente en que está involucrado un camión con alguno de estos rótulos, ¿qué tenemos que hacer? Mantener una distancia prudente. Evitar ubicarse en una posición en que el viento pueda transportar sustancias hacia usted. No fumar ni encender ningún tipo de llama. Advertir a los otros usuarios del peligro. De aviso a la autoridad competente informando lo que señalan los rótulos. Tal como lo vemos aquí, ¿verdad? En esta imagen. Nos cambiamos de tema. Yesen, y buenas noches, profe, disculpe, andaba triste, me fue mal en el examen. Tranquila, Yesen, tienes otra oportunidad. Por supuesto que es válido tener pena, ¿ya? Uno, si tiene pena, tiene rabia, es válido tenerla, pero la verdad es que tienes que seguir adelante. Así que a quitarse un ratito la pena y por supuesto a seguir estudiando para que te vaya bien en la segunda oportunidad. Recuerda que tienes un plazo de 25 días para volver a repetir tu examen. Disposiciones aplicables a los vehículos. Todos los vehículos motorizados no pueden circular sin, atención, placa patente, permiso de circulación otorgado por la respectiva municipalidad, certificado de seguro obligatorio de accidentes personales o también llamado SOAP, certificado de revisión técnica o de homologación, los que deben encontrarse siempre vigentes. El no cumplimiento de estas obligaciones es causal de que su vehículo sea retirado de la circulación por la autoridad fiscalizadora, quedando éste a disposición del juzgado de policía local que corresponda. Muy bien. En este caso, si la documentación del vehículo no está o no está actualizada, por supuesto que en este caso los fiscalizadores tienen todo el derecho, podríamos decir, en, por supuesto, retirarte el vehículo y, por supuesto, multarte. Los documentos en este caso usted los puede andar trayendo impresos de manera física, pero en el caso que no los tenga de manera física y los tiene en el celular o una foto en el celular, por supuesto que eso tiene que funcionar al momento de la fiscalización porque si usted le dice al fiscalizador sabe que se me acabó la batería, no me carga el internet, todo eso va a ser usado en su contra y, por lo tanto, le van a retirar el vehículo igual y lo van a multar igual. ¿Ok? Por mi parte, yo siempre, por lo menos, siempre recomiendo andar con los documentos impresos. La verdad es que es bastante más cómodo al momento de una fiscalización. ¿Qué es? Vamos a ver uno por uno. ¿Qué es la placa patente única o PPO? Es el distintivo que permite individualizar al vehículo, son otorgadas por el registro civil e identificación de Chile, son únicas e intransferibles, al momento de adquirir un vehículo debe inscribirlo a su nombre que nos dice la ley patente cero días. Hace obligatorio incluso para automóviles nuevos el contar con una placa patente a la hora de salir a la calle y serán las automotoras quienes estarán obligadas a entregarla junto con el automóvil que vendieron. Hasta antes de esta ley, la nueva ley patente cero días, se nos decía que usted, por ejemplo, si se compraba un vehículo nuevo, usted tenía un plazo de cinco días para poder conducir sin placa patente y poder realizar este trámite. ¿Ok? Ahora no, ya la nueva ley patente cero días significa que en este caso usted, al momento de adquirir un vehículo nuevo, usted inmediatamente sale ya con la patente del vehículo. ¿Ok? Ya no tiene esos cinco días liberados. Ahora, un vehículo que anda sin patente, por supuesto, primero que todo, se expone a una multa, segundo, quizás, por supuesto, que sabemos mucho del vehículo, ¿verdad? El circular sin placa patente pasa a ser una falta gravísima. Atención, pregunta de examen, con multas que van entre las 10 y 50 UTM. Ahí tenemos una placa patente. Vámonos al permiso de circulación. El permiso de circulación es un impuesto anual que todos los dueños de los vehículos motorizados deben pagar a las municipalidades. Cuando hablamos de un impuesto anual, quiere decir que este impuesto se debe pagar todos los meses de marzo en nuestro país. Se tiene del 1 al 30 de marzo para poder pagar este permiso de circulación. ¿Muy bien? Este, bueno, se deben pagar en las municipalidades. Usted puede pagar el permiso de circulación en la municipalidad que usted quiera. ¿Ok? A diferencia de la licencia a conducir, que debes sacarla donde tú resides. ¿Muy bien? Permite y autoriza que los automóviles, camionetas, motos y otros puedan circular de forma legal por las calles del país. Nos dan un certificado que es el documento que entrega en las municipalidades y debe portarse en el vehículo al momento de transitar por las vías. Padrón, revisión técnica y SOAP. Para obtenerlo, toda esta información tiene que estar al día. muy bien. Por supuesto, cuando usted va a sacar el permiso de circulación, tiene que presentar estos documentos por supuesto actualizados. Muy bien. Por acá tengo algunos comentarios. Felipe Molina, hola profe, ¿cómo está? Me conecté para decirle que hoy aprobé mi examen teórico y psicotécnico. Solo me falta el práctico. Muchas gracias por sus clases y aclaraciones. Espero esté muy bien. Felipe Molina, te mando un tremendo abrazo. Muchas felicitaciones, Felipe, de parte mía, de parte de todo el equipo de Práctica TES. Por supuesto, también te agradecemos a ti en confiar también en todo nuestro trabajo que hacemos. Por supuesto, todos los que trabajamos aquí en Práctica TES con tanta dedicación y tanto compromiso también. Así que muchas felicitaciones, Felipe, mucho éxito en tu examen práctico y que ojalá pronto tengas tu licencia y que seas un excelente conductor. Profe, puede repetir lo de las sanciones, ¿ok? Profe, me compré un auto y me dijeron que el permiso estaba pago hasta agosto. Estaba pago. David, ¿me estás hablando del permiso de circulación? Yeseni, sigue las clases y realiza muchos exámenes. estarás más preparada la próxima vez y lo compré hace dos meses en la automotora y no me han dado el padrón. Fíjate que el padrón se demora un poco David en llegar, ¿ya? El padrón se demora un poco en llegar, así que paciencia. En el caso de si el vehículo, en este caso te lo compraste en una automotora, que el permiso estaba pago hasta agosto. Lo que pasa es que en agosto, David, el vehículo que te compraste es nuevo o es un vehículo usado. Felicidades, Felipe, Luis Machuco, ¿por qué hay que pagar un impuesto en la municipalidad cuando hay que hacer una transferencia? Ya está bien. Sí, profe, ya está bien. Muchas gracias, suerte. No es usado. No. Es usado. Es un vehículo usado. Lo que pasa es que el permiso de circulación, correcto, lo que pasa, David, que el permiso de circulación, uno algunas veces, cuando lo va a pagar en marzo, uno puede pactarlo en dos cuotas, ¿ya? Entonces, la primera cuota se paga en marzo y la segunda cuota es en agosto. Me da la impresión que eso es, ya me da la impresión que tienes que pagar la segunda cuota en agosto. Me da la impresión que eso puede ser. Uno, el permiso de circulación lo puede pagar, ¿entendido, profe? Uno lo puede pagar en dos cuotas. A ver, porque el permiso de circulación, ojo, que no es el mismo valor para todos los vehículos. Mientras más nuevo sea el vehículo, más caro es el permiso de circulación. ¿Ok? Por lo tanto, los vehículos más nuevos pagan un valor más alto, lo que te permite también poder pagar en dos cuotas este permiso de circulación, que la primera cuota se paga en marzo y la segunda cuota se paga en agosto. ¿Ok? Me imagino que eso es. Hay alguien que me pregunta, Luis Machuca, ¿por qué hay que pagar un impuesto en la municipalidad cuando hay que hacer una transferencia? Bueno, uno también puede sacar este permiso de circulación por internet. O sea, me refiero que tú puedes ingresar a la página del municipio y puedes hacer todo el trámite online y después imprimes tu permiso de circulación, no hay problema. como también lo puedes hacer de manera presencial en las casetas que se habilitan para poder realizar este trámite durante el mes de marzo. ¿Muy bien? Así que eso. David, hay que meterte a la página del registro civil para descargarlo. Si está listo, tiene que pagar infracción para poder descargarlo. Ah, hay que pagar, claramente. Sí, tienes que meterte a la página si es que está listo. Generalmente en la página cuando uno compra un vehículo y el padrón generalmente en la página puede estar listo. Cuando llega a la casa es que se demora. ¿Ya? Así que puede ser que ya esté listo y lo puedas descargar. Gracias, Watson. Bueno, estábamos hablando sobre esto. Aquí está el documento por supuesto del permiso de circulación. Nos vamos a la revisión técnica. ¿Qué? 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 David me dice supuestamente eso me lo entrega el vendedor de la automotora. La verdad es que ahí no lo sé, David. A mí sí me llegó el padrón a la casa, Watson. Por eso lo digo. David, sí, ahí la verdad es que desconozco qué acuerdo llegaste en este caso con la automotora. ¿Ya? Pero en el registro civil tiene que estar inscrito tu vehículo y también puedes descargar el padrón desde ahí. ¿Ya? Ya que si la automotora lo inscribió tu vehículo ya tiene que estar con el padrón para descargarlo. ¿Ok? Vámonos a la revisión técnica. Exactamente. Se descarga del registro civil. La revisión técnica ¿qué es? Es un chequeo general anual del vehículo. Permite validar el buen estado del vehículo motorizado y proteger el medio ambiente a través del control de sus sistemas mecánicos de seguridad y de emisiones. el vencimiento de estos corresponde al último dígito de la placa patente. Muy bien. En este caso también tenemos que hacer una revisión anual de nuestro vehículo y llevarlo a estas plantas de revisión técnica. Los vehículos que son nuevos general o sea los vehículos que son nuevos están exentos de revisión técnica por dos años. ¿Ok? En este caso si usted ya pasaron estos dos años tiene que hacer por supuesto este chequeo anual a su vehículo. Dependiendo en el número que termine su patente usted sabe cuál es el mes que le va a tocar. En este caso por ejemplo las personas que tienen su vehículo terminado en dos están durante este mes de mayo para realizar la revisión técnica. ¿Qué es el SOAP o seguro obligatorio de accidentes personales? Es un seguro obligatorio para transitar por las vías del país. Este seguro cubre heridas y muertes del conductor pasajeros y terceros que estén envueltos en un siniestro. Tiene una validez de 12 meses. ¿Ok? En este caso aquí está el SOAP. A ver algunas aclaraciones sobre el SOAP. Vamos a ver. Sara mira Edgardo mira lo que dice Edgardo en el chat exacto muy bien Edgardo tienes toda la razón les estaba hablando del SOAP a ver esto es un seguro obligatorio ya no es voluntario y este seguro obligatorio solamente cubre heridas y muertes de las personas. Este seguro no cubre no cubre los daños a los vehículos y la propiedad pública y privada. Muy bien en este caso este SOAP uno lo tiene que pagar o comprar en este caso al mismo tiempo que realiza el trámite del permiso de circulación. generalmente también se renueva en el mes de marzo. Muy bien en este caso también existen otros tipos de seguro que son seguros voluntarios. Los seguros voluntarios son aquellos seguros que sí te pueden cubrir los daños a los vehículos los daños a terceros los daños a la propiedad pública y privada y también te pueden realizar la mantención del vehículo. en este caso para obtener ese seguro voluntario usted tiene que pagar una prima mensual que generalmente te dan los bancos las casas comerciales etc. ¿Ok? Y aquí está por supuesto el certificado obligatorio de accidentes personales también llamado SOAP. Y aquí hay un video explicativo y nos vamos a otro tema. Fíjate que acá Edgardo está diciendo cosas súper interesantes Edgardo pero quiero pedirte Edgardo que hables por el chat general así todos también te pueden leer ¿Ya? Te puedes leer lo que tú estás aclarando Edgardo ¿Ok? ¿Qué es responsabilidad del conductor? Primero mantener su vehículo en buen estado conocer y cumplir las normas del tránsito actuar con respeto por todos los usuarios de las vías y en ningún caso comportarse de forma violenta. Portar la licencia de conducir vigente y en buen estado todo esto es nuestra responsabilidad como conductores ¿Qué es la licencia de conducir? La licencia de conducir es un documento que le autoriza hacer uso del vehículo por lo tanto es su obligación portarla siempre mientras conduce excepto cuando esté retenida y en su reemplazo puede exhibir un permiso provisional otorgado por tribunales o una boleta de citación al juzgado ¿Cuándo pasa esto? Cuando por ejemplo te sacan un parte cuando te sacan el parte te retienen la licencia y por supuesto te dan este documento la licencia de conducir siempre la debe portar aunque usted vaya a conducir una cuadra siempre debe tener su licencia de conductor ¿Muy bien? Perfecto Dice Paula Guayo ¿Cuánta validez tiene el SOAP? 12 meses Paula se renueva en el mes de marzo todos los meses de marzo al igual que el permiso de circulación David perdón por la lata ya revisé el registro civil y efectivamente ya el auto está a mi nombre gracias por la información Bien David Perfecto Gracias Dice acá Paula Muy bien ¿Cuándo se suspende o se cancela la licencia de conductor? La licencia de conductor es suspendida cuando su titular es sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol suspensión por tres meses en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas se suspende por dos años ahí estamos hablando del consumo de drogas Estos periodos se pueden ver aumentados en caso de reincidencia o si ocurre un siniestro y resultan personas con lesiones menos graves graves o muertas pudiendo incluso llegar a la inhabilitación de por vida para conducir Muy bien Recuerden que en este caso estamos hablando de la suspensión de la licencia pero existen otras multas y sanciones que en este caso va a establecer la ley de Emilia y la ley tolerancia cero recuerden si es que en el caso que la persona haya consumido alcohol Vámonos a las faltas graves ¿Cuáles son las faltas perdón faltas gravísimas? Vámonos a ver las faltas gravísimas ¿Cuáles son estas? Primero Conducir haciendo uso del celular a menos que se trate de un sistema de manos libres o también llamado ley no chat Recuerden que el uso o manipulación del celular es una falta gravísima y usted puede ocupar el celular con manos libres en este caso La ley no chat sanciona hay sanciones económicas también la suspensión de la licencia ya que esta ley tipifica que el uso del celular al conducir como una falta gravísima equivalente a pasarse la luz roja Exceder en más de 20 kilómetros un límite de velocidad máximo No detenerse ante una luz roja del semáforo No detenerse ante una señal pare Llevar menores de 12 años en los asientos delanteros Llevar menores de 8 años inclusive o estatura de 1,35 y 33 kilogramos de peso sin un sistema de retención infantil Todo esto son faltas gravísimas que se suspende la licencia de 5 a 45 días Ahora usted me dirá pero ¿cuál es la diferencia? Porque que te suspendan la licencia por 5 días no es lo mismo que te la suspendan por 45 días Hay hartos días de diferencia ¿verdad? ¿Quién sanciona esto? ¿O quién determina la cantidad de días? Por supuesto que lo determina el tribunal en este caso lo determina un juez ¿ok? Por lo tanto ahí te van a dar la cantidad de días De igual modo una licencia suspendida por la acumulación de dos infracciones gravísimas o graves en un periodo de 12 meses ¿ok? Perfecto Vamos a ver ahora el tránsito y el medio ambiente Es importante que usted recuerde que una adecuada educación vial le va a permitir el desarrollo de una conducción segura que es la base de una conducción eficiente Todo ello contribuye a mejorar la convivencia y disminuir el impacto negativo que provoca los vehículos motorizados en el medio ambiente ¿Cómo contaminan el medio ambiente los vehículos? Vamos a ver El óxido de carbono en este caso vamos a leer algunos que nos han salido en algunas preguntas El óxido de carbono influye en el sistema cardíaco y vascular La primera señal de intoxicación son los vómitos y el dolor de cabeza Esto hace referencia por supuesto al gas en este caso que emite el tubo de escape También contribuye a la formación de gases de efecto invernadero Los hidrocarburos ¿Cuáles son los efectos en las personas? Algunos hidrocarburos son cancerígenos Esto puede provocar dificultad para respirar fiebre y tos entre otros Los hidrocarburos también forman oxidantes fotoquímicos que pueden provocar daños en los bosques y cultivos El otro que salió el otro día fue el plomo El plomo es un metal pesado que provoca lesiones en el sistema nervioso central Hipertensión arterial dolor articular muscular dolor de cabeza dolor abdominal trastornos del estado de ánimo entre otros Esto afecta a la atmósfera al suelo y al agua Muy bien Vamos a ver ahora cómo impacta nuestra forma de conducir en las emisiones de gases contaminantes A altas velocidades se pueden producir grandes emisiones contaminantes aparte de aumentar el consumo de combustible A velocidades bajas los cambios bruscos provocan mayor emisión de contaminantes Las fuertes aceleraciones también aumentan la emisión de contaminantes Atención con aquello Atención Si su vehículo sale humo muy negro por el tubo de escape puede ser porque el filtro de aire está sucio Atención con esto pregunta de examen ¿Cómo podemos disminuir la contaminación provocada por nuestros vehículos? Primero evitando acelerar bruscamente solamente acelerar cuando sea necesario realizando cada maniobra paso a paso sin forzar el vehículo y sus sistemas frenando suavemente evitando la circulación por vías congestionadas y sin sobrecargar el vehículo Muy bien Perfecto Y aquí tenemos un video explicativo y tenemos otro video explicativo claramente y llegamos al final con la normativa legal por supuesto que sustentan en este caso el contenido de este capítulo Tenemos un video explicativo Aquí justo salgo yo Aquí salgo yo explicando nuevamente este tema ¿Ok? Y el test de la unidad Vamos a ver Preguntas de hoy A ver Carmen Bravo me dice ¿Cuántas veces se puede dar la prueba? Creo Watson dice Creo que tres veces la tercera vez tiene que cancelar el costo de la licencia de nuevo En la municipalidad donde estoy la tercera vez después de seis meses Mira Carmen Watson tiene muchas razones en lo que también te responde pero también la respuesta frente a lo que tú preguntas usted puede dar la prueba muchas veces ¿Ok? En este caso lo que sí tienes que tener claro es que si tú fallas la primera vez vas a tener un plazo de 25 días para volver a repetir la prueba En esos 25 días puedes estudiar y fortalecer los contenidos para volver y poder aprobar el teórico En el caso que vuelvas a fallar la segunda vez ya la tercera vez en este caso el municipio te extiende el plazo te extiende el plazo para volver y por supuesto tienes que volver a hacer todo de nuevo volver a pagar la licencia volver a pedir la hora y todo eso Si fallaste la tercera vez obviamente también te va a quedar otra oportunidad es como empezar todo de nuevo te va a quedar una cuarta oportunidad esa cuarta oportunidad tú ya no ya no tienes que pagar esa cuarta oportunidad entonces usted va imagínate vuelve a fallar ahí el municipio para ir una quinta vez por supuesto que ya te extiende el plazo por lo menos de seis meses o más para volver y tienes que volver a pagar para ir esa quinta vez y vas a tener una sexta vez también si es que usted no lo aprueba pero en el fondo usted puede darla las veces que desee pero obviamente el municipio va a ir poniendo también sus exigencias frente al tema Victoria Martínez Hola buenas noches el mismo día uno da el examen teórico psicotécnico o toman el examen práctico Victoria te cuento que todo depende del municipio nosotros nos hemos dado cuenta que en este caso todos los municipios funcionan de manera distinta por lo tanto hay municipios que tienen disponibilidad y toman las tres pruebas del mismo día hay municipios que tienen mucha gente y toman las tres pruebas por separado tienes que ir tres veces a la municipalidad o hay municipios que te toman el teórico y psicotécnico y dejan el práctico para otro día ok pero todo depende del municipio Victoria Priscila depende de tu municipio justo lo que yo estaba diciendo gracias Priscila muchas gracias espero me vaya bien en la primera claro que sí Carmen espero que te vaya bien a la primera vamos entonces a ver nosotros nos hemos dado cuenta en la escuela de práctica test donde tenemos muchos alumnos que las personas que hacen o que llegan que no llegan al 90% de aprobación o hacen menos de 100 test es muy difícil que aprueben ya hay algunos que sí aprueban pero según nuestra generalidad siempre la gente que hace más de 100 test y llega sobre un 90 o 95% como que van a la segura con el teórico así que yo les puedo recomendar hagan muchos test ahí está la clave para poder aprobar el teórico tuvimos una persona que nos hizo 500 y tantos test muchos test una señora que nos hizo 500 y tanto después llegó y te llevaba 600 y tanto la señora como se dice se sabía el libro pero al revés y al derecho así que ese es el consejo que les puedo dar por el teórico mucho mucho test vamos entonces primera pregunta de hoy tengo un 58 Alexis te falta Alexis así que a seguir estudiando una persona presencia un accidente de tránsito en el cual uno de sus conductores resulta bastante herido cuál de las siguientes medidas debiese tomar esa persona para ayudar al herido a procurar moverlo lo menos posible b trasladarle rápidamente a su vehículo en su vehículo particular hacia el hospital más cercano c acostarle y darle agua de beber a su vehículo a su vehículo de la Letra A, procurar moverlo lo menos posible y eso es correcto, muy bien. Siguiente pregunta. De las infracciones a la norma de tránsito, ¿cuál de ellas es una infracción gravísima que además de la aplicación de una multa es sancionada con la suspensión de la licencia de conductor? A, adelantar en una curva. B, conducir un vehículo con neumáticos en mal estado. C, no respetar una luz roja o señal pari. D, desobedecer las órdenes de un carabinero. Marque su respuesta. Perfecto. La mayoría de ustedes me marca la letra C y yo voy a marcar la letra C y eso es correcto, muy bien. Fíjese, saltarse la luz roja o el pari es una falta gravísima, no lo olvide. Siguiente pregunta. Si se ha detenido la respiración del accidentado, usted. A, dele respiración artificial. B, aflójele las ropas. Letra C, todas las mencionadas. D, retire cualquier obstrucción obvia de la boca de la persona herida. Letra C. Todas las mencionadas. Y eso es correcto, excelente. ¿Quién otorga los permisos de circulación? A, es la documentación que entregan anualmente las municipalidades. B, es la documentación que entrega anualmente los fiscalizadores del Ministerio de Transporte. C, es la documentación que entrega anualmente Carabineros de Chile. C, es la documentación que entrega anualmente los permisos de circulación que entrega anualmente los permisos de circulación que entrega anualmente los permisos de circulación. A, sí, hasta un 25% de los daños, siempre y cuando se deje constancia respectiva en la unidad policial más cercana al lugar del accidente. C, no, pues solo ampara los riesgos de muerte y lesiones de las personas a consecuencia del accidente. Muy bien. Está claro, ¿verdad? Claro que no, pues. Esto no cubre los daños a los vehículos, solamente cubre los daños a las personas. Muy bien. Perfecto. Queridos estudiantes de PrácticaTest, hemos llegado ya al final de este capítulo. Quiero recordarles que mañana nos toca el bonus. Examen práctico, todo lo que necesitas saber para superar tu examen práctico. Y desde el lunes volvemos a comenzar desde la sesión número uno. La próxima semana tenemos una semana un poco distinta, ya que el lunes va a haber clase normal, pero el martes es feriado, el día feriado no hacemos clase, pero por supuesto que recuperamos un día de la semana haciendo una sesión doble. Cuando hay capítulos muy cortitos, juntamos dos capítulos en un día, ¿ok? Pero ahí en la próxima semana se los vamos a explicar. Que estén súper bien, cuídense mucho, abríense, te hace un frío, pero del terror, y nos volvemos a encontrar mañana en una nueva sesión de estudio, a las 21. Que estén súper, súper bien y que mañana tengan un hermosísimo día, ¿ok? Chao, chao. Nos vemos hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao.